¿Te cuento mi secreto? Sí. Me toñé el cabello. Y además lo protegí con Inmedia Excellence Creme de L'Oreal. Es una crema única que te da una protección insuperable. Y que envuelve cada cabello de un color hermoso, rico, acariciable. ¿Y las canas? Bórralas de tu cabeza. Vivir sin la protección de Inmedia Excellence, imposible. Inmedia Excellence Creme de L'Oreal, porque tú lo vales. ¡Gracias!